2021 ha sido un año especialmente intenso para la Fundación. El relevo al frente de la presidencia de nuestra Fundación es una de las cuestiones más relevantes que nos ha ocurrido. Después de 40 años de presidencia de Pedro Puente, deja el testigo a nuestra compañera Sara Jiménez. Hoy para mí es un privilegio el poder ocupar este puesto de una gran organización de referencia estatal, de referencia europea, en lo que es el trabajo en la lucha contra la discriminación y en el trabajo de la igualdad del pueblo gitano. El segundo acontecimiento muy relevante en 2021 es que se cumplen 20 años del nacimiento del programa Acceder. Todos ellos son solo algunas de las 30.000 personas de etnia gitana que han encontrado trabajo gracias al programa Acceder. Necesitamos urgentemente políticas activas de empleo porque queremos trabajar. El programa Acceder ha sido un programa transformador, un programa que ha provocado cambios sociales y cambios institucionales. Me gustaría agradecer a todos por los sucesos y los resultados de los resultados de Acceder. Uno de los temas también más relevantes de 2021 es que hemos puesto en marcha un proyecto piloto en el marco del Plan de Recuperación Español de los fondos Next Generation. Un programa que lo que pretende es llegar a la infancia gitana de aquellos hogares más vulnerables, en su mayoría perceptores del ingreso mínimo vital. En 2021 hemos puesto en marcha un área de innovación social para que ninguna persona gitana se quede atrás. Ahora mismo acabo de cursar segundo bachillerato y me estoy preparando para la EBAU. Acompañamos a través del programa Cali a mujeres gitanas que tienen contextos más complejos o vulnerables en sus propios procesos de desarrollo personal. Necesitamos mantener en la agenda política las desigualdades que atraviesan a la comunidad gitana y la importancia de la defensa de nuestros derechos. Joaquina y José se casaron en 1974 y después de morir José, en el año 2014, le fue denegada la pensión. No puede ser que aquí haya unos más que otros ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y viendo el panorama que hay, viendo el percal, viendo la precariedad, eso fue lo que me impulsó a meterme como voluntario. Nuestro modelo intercultural lo que hace es poner en valor la diversidad, la lucha por la igualdad y que se haga de una forma en la que todos contribuyamos a esa lucha por la igualdad, no solo las personas gitanas. Creo que la sociedad avanza si gitanos y no gitanos trabajamos codo con codo. Cada uno tenemos una voz y un espacio diferente, pero creo que todos sumamos. ¡Papá, quipo!